Una importante brigada médica conformado por médicos y estudiantes de medicina de los Estados Unidos acudieron a ayudar a unos 400 habitantes de la comunidad de Guanacastillo, Choluteca, con el aporte social de Lufusa, quien se asoció con la organización norteamericana OI, Honduras Outreach Inc. Y de esta manera se contribuye con la salud. Daniel Calero, coordinador de responsabilidad social empresarial, brindó más detalles. Como ya tercer año consecutivo, nosotros como empresa socialmente responsable organizamos este tipo de actividades que van en la idea de mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Y igual por tercer año consecutivo trabajamos en conjunto con HOI, que es una organización norteamericana. Juntos nosotros hemos organizado ya varios proyectos, entre ellos brigadas médicas, brigadas de construcción que van orientados a mejorar el saneamiento de las viviendas de los vecinos, etc. Según el ingeniero Calero, el objetivo de este apoyo a la comunidad es que los habitantes se sientan respaldados tanto por la empresa Lufusa como por la organización OI. Así es, ese es nuestro principal objetivo, que la población se sienta acompañada por la empresa, que la población vecina sepa que tanto Lufusa como Honduras Outreach estamos velando por su bienestar, estamos velando por mejorar su calidad de vida, y que al final esto se traduzca en un país más justo, en un país más amigable para todos. Por su parte, Nicole Gentil, estudiante de la Universidad de Mercer en Georgia, habló del por qué ayudan. Sí, representando la Universidad de Mercer en Macon, Georgia. Y este viaje es para aprender y proveer servicios para las personas en la comunidad. Nicole, ¿cuántas especialidades están atendiendo hoy aquí? Hay enfermeras, doctores, estudiantes de colegio y intérpretes. También la doctora Alice House expresó cuáles son las expectativas con este aporte médico. Puedes preferir cuidar para problemas pequeños y problemas crónicos con muchas medicinas que tomas y puedes dar. Por su parte, Nubia Sánchez, de la comunidad de Guanacastillo, dijo sentirse muy contenta con esta brigada médica. Bueno, yo como la representante de esta comunidad me siento muy alegre y agradecida a HOI y a Lufusa por traerles la gran ayuda a todas estas personas enfermas y que van muy contentas porque allá van con sus medicinas para sus lugares. Y le agradecemos mucho a Lufusa y a HOI por traerles esta gran ayuda. René Martínez, representante de hoy, explica el fin social de su organización. Nosotros somos una institución sin fines de lucro, cristiana, ecuménica, que nuestro fin es anunciar la palabra de Dios, no solo con palabras, valga la redundancia, sino que con acciones. Y varias personas, muchos hermanos de los Estados Unidos, principalmente iglesias, incluyendo algunas universidades como la que tenemos ahorita, Mercer School of Medicine, está aquí visitándonos en estas comunidades para poder brindar acceso a salud durante dos semanas. Con imagen gráfica de Matilde Lainez, informó para Metro TV Noticias, Puskas Álvarez.